Telemundo Indy celebra la herencia hispana, presentado por Indiana Latino Scholarship Fund. Coca-Cola es uno de los productos más famosos en el mundo. El señor Roberto Goizueta fue el líder de Coca-Cola hasta su muerte en 1997 y es reconocido por el crecimiento de una de las compañías más antiguas de los Estados Unidos. Fue su visión global la que fortaleció el dominio de Coca-Cola a nivel mundial. El Wall Street Journal reconoció a Goizueta como uno de los más respetados presidentes de compañías en los Estados Unidos. Mi nombre es Juan González y para mí es un orgullo saber que Roberto Goizueta abrió las puertas para personas hispanas en el mercado de negocios de los Estados Unidos. Sea cual fuera el vecindario o el lugar, Eskenazi Health está aquí para servirle a usted. ¡Telemundo!